Hola, esta sección está a cargo del CTH y es el consejo de hoy. Hola, hoy seguimos hablando de los germinados y nos han preguntado justamente por qué empezamos por los germinados y bueno la respuesta es que la germinación es la primera práctica para hacer un cultivo hidropónico, es más para hacer cualquier cultivo y quisiéramos de lleno entrar a temas de hidroponía, pero justo como llevamos un orden y por consideración a los que apenas inician y pues teniendo en cuenta que hay que empezar desde el principio, por eso hemos empezado a hablar con los germinados y bueno todavía seguiremos un poco más. En el video anterior quedamos de hablar de cuáles semillas son recomendables para el consumo humano y cuáles no, y para ello es necesario justamente empezar a hablar de las semillas que podemos encontrar, antes de clasificarlas entre gramíneas, leguminosas u hortalizas. Y lo importante es saber que hay tres tipos de semillas, podemos encontrar semillas estándar, semillas transgénicas y semillas tratadas y hablaremos de cada una de ellas. Las semillas estándar son las que no tienen ningún tipo de tratamiento y las podemos distinguir porque efectivamente las encontramos con su color natural y son baratas. También podemos encontrar las semillas tratadas, estas las distinguimos porque les han puesto un polvillo azul, verde o rosa, que es un insecticida para protegerlas de insectos justamente al momento de germinar, que es la fase más vulnerable. Las plantas en general tienen una gran capacidad para eliminar estas sustancias, pero van a tardar entre 20 hasta 40 días, dependiendo del tipo de semilla, por ello no es recomendable por ningún motivo usar estas semillas. Y finalmente tenemos las semillas transgénicas, estas tampoco es recomendable usarlas porque efectivamente están diseñadas para tener producciones elevadas y además son muy caras y por esto independientemente del debate que hay sobre los transgénicos, pues no las recomendamos. La pregunta es ¿Cómo podemos identificarlas? De igual manera, la persona que las vende tendrá la información de estas semillas y claro, también es importante saber dónde podemos conseguirlas. Que aunque nos suena un poco extraño, muchas de estas semillas las encontramos en las tiendas de insumos agrícolas o casas de agroquímicos o casas forrajeras. También depende a qué nivel quieres hacer tus germinados, si es solo para hacerlos en casa y consumirlos, puedes conseguir tus semillas en cualquier mercado o centro comercial, ya que se pueden hacer de lentejas, garbanzos, de frijol. Podemos hacerlos de muchas semillas menos de arroz, de este arroz que está pulido, porque este arroz blanco, pues ya le han quitado el germen. En cambio, si lo vas a hacer de manera más comercial, repetimos, busca una casa forrajera o de agroquímicos o de insumos agrícolas. Y si lo vas a hacer de manera industrial, tienes que buscar un proveedor de semilla que se comprometa y te garantice a abastecerte siempre tu semilla, pues obviamente para que no le quedes mal a tus clientes. Aún nos falta hablar en específico sobre cada una de las variedades, cuáles son más recomendables, si las gramíneas, las leguminosas o las hortalizas. Y de estas, pues hablar específicamente de cada una. En fin, todavía nos quedan muchos temas que vamos a abordar en nuestra siguiente sección. Por lo pronto, el consejo de hoy es que para hacer tus germinados, nunca, pero nunca, nunca, utilices semillas tratadas. Pueden ser peligrosas para la salud. Ni tampoco utilices semillas transgénicas. No tiene caso que eches tu dinero a la basura. Por lo pronto, esperamos que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en nuestro siguiente consejo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!